Previendo que el turismo norteamericano disminuiría debido a las elecciones presidenciales y a los precios de la gasolina en su país, así como el inicio de clases en septiembre que aleja al visitante nacional, la Oficina de Convenciones y Visitantes de Guaymas San Carlos le apostará a la promoción en otros estados de México y al llamado turismo social. Enrique Rodríguez Pompa, presidente de la oficina, informó que se intensificaron las campañas informativas de la región en Baja California, Sinaloa y Chihuahua. Comentó que existe confianza en que los 1.400 cuartos de hotel entre las 2 y 4 estrellas con los que cuenta la zona se llenen mediante este tipo de promoción. Reiteró que no habrá diferencia en el servicio que se ofrezca a quien pague en un hotel la tarifa normal a quien lo haga con descuentos del 20 al 50%, es decir, a los agremiados a la central obrera y que consolidarán el turismo social. Para Noticias Telemax, desde Guaymas, Antonio Márquez Ron.